Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para dar inicio a un nuevo curso Crear un sitio dinámico de cartera de clientes con PHP y MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces lo primero que vamos a realizar como todo sitio web profesional es realizar lo que es el layout o lo que es el diseño en Fireworks de lo que va a ser nuestra web principal y para ello entonces vamos a utilizar el Fireworks que ya lo hemos utilizado en otros proyectos el CS5 en esta ocasión, aunque luego el maquetado lo vamos a realizar con Dreamweaver CS6 Muy bien, comenzamos acá creándonos un documento nuevo de Fireworks Vamos a colocarle aquí color de lienzo blanco y el tamaño es de 960 960 por 750 Le damos a aceptar y allí lo tenemos Cambiamos la vista a 66% Aquí tenemos entonces nuestro documento Fireworks Luego me voy acá y voy a tomar la herramienta de elipse que la tengo aquí marcada como elipse Aquí te debe salir como cuadrado Bueno lo que hacemos es que un clic acá en la flechita y nos ubicamos acá la herramienta rectángulo Lo que vamos a necesitar es precisamente el rectángulo Teniéndolo marcado Marcamos un rectángulo Que le vamos a hacer los siguientes ajustes 960 Por 180 0, 0 Y ahí tenemos nuestro rectángulo Para que se pueda notar la diferencia Hago clic acá afuera Clic acá afuera Marco El color acá Del documento En CCCCC Este que está acá después del blanco Entonces se supone que toda esta parte Que vemos acá Es lo que corresponde A La parte De El cuerpo Vamos a hacer algo Vamos a ponerle un gris Un poquito Eso es Un poquito Más claro Cosa de que No se confunda Con el fondo acá Del Fireworks Bien Teniendo acá entonces Lo que es nuestro header Y teniendo acá La parte Gris Que sería El resto De nuestro Layout Vamos a pegar Otro rectángulo Pero dentro De El menú Dentro acá Del encabezado Si Acá Dentro del encabezado 960 Altura 39 Vamos a ponerla en 40 Y En 141 0 de X Vamos a cambiarle Ese color Con el color Azul Este que está acá Bien Ahora vamos a hacer Un difuminado acá En esta barra de menú Y le colocamos Sólido Degradado Lineal Nos volvemos acá Al color Y él lo coloca Desde El negro Hasta el azul El degradado Yo lo voy a cambiar Desde Este color Azul 0699 Hasta Un color Verde 0066 0066 Entonces revisamos acá Que el color sea 0069 Hasta 0066 Muy bien Este color verde Creo que le diría mejor 0033 Muy bien Ahora sí 006699 Que sería Este de acá Con El otro Que sería 0033 Perfecto Vamos con el inicio del logo Vamos a colocarle aquí En una fuente Arial Puede ser Pero vamos a cambiarle al tamaño 30 Que nos diga Epa Color negro Portafolio De clientes Ahí no se nota mucho La Y no Vamos a hacer lo siguiente Nos traemos esto acá Ok Ahora sí se ve mejor Portafolio De clientes Vamos a entrar acá Vamos a marcar A portafolio Le damos Control X Y luego Pegamos Con Control V Aquí lo tenemos Portafolio De clientes Solo que Portafolio Va a tener Va a formar parte De lo que es El logotipo Si Y acá le vamos a cambiar A esto La fuente Vamos a coger aquí Una fuente Esta está bien Portafolio de clientes Pero tenemos que ponerla Por la característica de la fuente Un poquito más grande Si Bien Esta parte aquí de clientes Comenzamos con un Arial Pero Vamos a ver Lo podemos colocar en un Georgia Por los momentos Por los momentos Sibelnauta Entonces Vamos a hacer lo siguiente Ya con Nuestros Primeros Apuntes De nuestro layout Vamos a guardarlo Y crearnos Una carpetica Yo lo voy a Grabar aquí En la carpetica Sitios PHP Y lo voy a llamar Quinto proyecto Ya son varios Los proyectos Que tenemos De PHP Muy bien Guardamos El archivo PNG Acá Layout Perfecto Como archivo PNG Entonces Ya hemos hecho La primera parte En el próximo video En el video número 2 Vamos a Seguir Con Lo que es El logotipo Y las opciones De menú Nos veremos A partir del video Número 2 De este curso Un abrazo Y hasta entonces